Con el duelo entre Gallos, Blancos y Juárez arrancan las acciones de la fecha 6 del torneo Grita México a 21 de la Liga BBVA MX Femenil. Ambas escuadras buscan conseguir la primera victoria del semestre. Jugando frente a Puebla, la máquina experimentó su primera derrota de la campaña. Para el siguiente fin de semana recibirán la visita de Tigres, el único equipo que ha ganado todos sus encuentros en el torneo. La furia regresa al Estadio Jalisco para medirse a Pumas. La última vez que se vieron la cara dividieron puntos. Ahora las de casa quieren reencontrarse con el triunfo y las capitalinas buscan el primer acierto. La fecha pasada, Anecaxa padeció jugando con Chivas y Puebla le quitó el invicto a Cruz Azul. Para la fecha 6 se encontrarán las centellas y la franja. El equipo hidrocálido quiere un triunfo y la franja busca permanecer en el cuadro de honor. América se reencontró con la victoria luego de vencer a Pachuca mientras San Luis cayó por goleada ante Tigres. En el Coloso de Santa Úrsula se enfrentarán las águilas y el Atleti. Luego de un triunfo y un empate a la fiera le urge volver a sumar de a tres. Para el próximo compromiso se medirá a las guerreras que dejaron ir el triunfo en el último minuto del duelo ante Atlas. Monterrey es uno de los cuatro equipos que no sabe lo que es perder en el semestre. Es momento de que juegue con las Diablas Rojas que repartieron puntos con Juárez en su último partido. Las cañoneras con solo un punto ocupan la última posición de la tabla por lo que una victoria será oxígeno para el equipo de Mazatlán. Para la sexta jornada se enfrentarán a las Tuzas que vienen de caer a manos de la América. En el cierre de la jornada 6 habrá duelo de invictos. Xolos espera la visita del rebaño sagrado. Ambas escuadras buscarán hacer caer al rival y adueñarse de las tres unidades en disputa. ¡Suscríbete al canal!